El Fuser Guevara presenta, en Hecho de la Historia RD, hija del expresidente Salvador Jorge Blanco, relata el repudio social que sufrió tras condena de su padre. Que lástima, es una pena. La hija del fallecido expresidente de la república, Salvador Jorge Blanco, abrió su corazón y reveló la persecución y acoso que sufrió durante años, tras su padre ser acusado y condenado a prisión por corrupción. Tras permanecer dos meses tras las rejas, el exmandatario salió de la cárcel y años después fue absuelto por la justicia. Dilia Leticia Jorge Mera, abogada y experta en derecho de familia, acudió a su cuenta de Twitter, arroba Dilia Leticia, para dar a conocer los momentos amargos que vivió por lo que llamó, el repudio social, que la persiguió allí a su familia. Es hermana del político Orlando Jorge Mera, e hija de Asela Mera Jorge, fallecida. Sobre el acoso a familiares de funcionarios acusados y o condenados por corrupción dijo que no era nuevo, pero que ahora es más notorio por la repercusión de las redes sociales. Expresó también que le costó años sanar esas heridas y que, aunque no son responsables de los hechos de sus progenitores, es una carga que siempre se lleva. Cuando mi papá salió de la presidencia, sometido y acusado de corrupción, de robo, y a mí me hacían la mímica como que estábamos robando, me dio mucha vergüenza. Comenzó su relato compuesto de seis post. Se sentió tan mal, dice, que no le gustaba salir y hasta llegó a confrontar a su padre sobre los hechos que le imputaban. Me recogí, y trataba de no andar por muchos lados donde me viera expuesta. Y llegué hasta a cuestionar a mi papá de dónde estaban los millones que decía Vincho que se había robado. Al Vincho al que hace referencia dile a Leticia, es Marino Vinicio Castillo, Vincho, quien sometió al exmandatario junto al exsecretario de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Cuervo Gómez a la justicia, bajo acusación de malversación de fondos públicos e enriquecimiento ilícito. El hecho ocurrió en el gobierno de Joaquín Baraguer de esa época. En uno de los mensajes, reseñó que cuando entró a la universidad, se tuvo que enfrentar con la idea que la gente tenía de que ellos eran Maragueres. Recuerdo que comencé a enfrentarme a los que decían, cualquier vaina, y la gente, se callaba luego. Hoy puedo andar con la cabeza en alto y llevando el honor de mi apellido y la tranquilidad de que el nombre de mi papá y mi familia, está limpio. Y eso no tiene precio. Expresó. En otro de los mensajes dijo que cuando regresaron de Estados Unidos, su padre los preparó para lo que iban a enfrentar en el país. Cuando regresamos de Atlanta, mi papá nos dijo, vamos a sufrir mucho, pero el tiempo, es nuestro mejor aliado, y al final todo se aclarará a su debido tiempo, como sucedió, aunque no dejan de salir voces muy aisladas haciendo señalamientos. Recordó. Me tomó tiempo sanar todas esas heridas. Solo pienso en los hijos de esos funcionarios. Y si bien, no tienen la culpa de lo que hagan sus padres, lamentablemente cargamos con ese peso. Maragueres. 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 Dilia Letizia recibió muchos mensajes de apoyo luego de dar a conocer la experiencia que vivió en esos años. Jorge Blanco fue condenado a 20 años de cárcel en noviembre de 1987, mientras estaba fuera del país por problemas médicos. A su retorno apeló la sentencia, y logró su anulación en 1989, pero en agosto de 1991 fue declarado culpable nuevamente y condenado a la misma pena. En el año 2001 y después de 10 años de apelaciones, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo y en septiembre del mismo año, el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía retiró las acusaciones contra Jorge Blanco, lo que se interpretó como una especie de indulto. El exmandatario, quien murió el 26 de diciembre de 2010, atribuyó las acusaciones a una persecución política del entonces jefe de Estado, Joaquín Balaguer, ya fallecido también. Dilia Letizia es hermana de Orlando Jorge Mera, dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, PRM. En la actualidad es coordinadora del programa de ONU, Mujeres Ciudades Seguras para la Alcaldía del Distrito Nacional, de acuerdo a datos de su cuenta de Twitter. Botán Miva Producido Gracias por ver el video.